Hola, aquí volando en parapente con Sandra Hola Sandra, ¿cómo vamos? Bien, rico Bueno, coge aquí, coge con esta mano, con esta mano Con la mano de acá Y la vas a tener ahí, cógela duro, ¿no? Muy bien, Sandra Qué lancherísimo, ¿no? Sí, muy rico Hola, la voy a poner hacia arriba para que se mire Exacto Muy bien, Sandra Excelente ¿Te presiono? Sí Baja más la caja, bájala, bájala Sí, vamos a correr, cuando se pares Pasamos las pasas de la revista ¿Y con esto cómo hago? Sube la antena Muy bien, muy bien Bájala y vamos a correr Muy bien, muy bien, muy bien No, no, no Tranquila, tranquila Muy buena Listo, parate aquí ¿Qué tal? Bien ¿Bien? ¿Bienísimo o no? Ay, sí, donde andas Muy buena Suscríbete a la cámara Chao Rico Chao 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 Gracias.